y bueno, hay un tema que queremos puntualizar, Carlos, los jóvenes tendrán una participación verde en la política. Manzanillo y todo el estado se pinta verde y los jóvenes verdes van a estar de lleno representando a los ciudadanos y más que nada nosotros que nos hemos enfocado en la formación de estos cuadros, aparte de todas las labores sociales, todas las brigadas, todas las actividades que tenemos en el partido, le entramos de lleno la formación de cuadros a empezar a generar en realidad este recambio generacional que tanto necesita Manzanillo y tanto necesita el estado en su conjunto. Entonces le hemos entrado de lleno, por lo de la cuota jóvenes, otra de las cosas importantes que hay que mencionar, todos los partidos políticos están obligados a que el 30% de las candidaturas en alcaldía, en los regidores, en las planillas y en las diputaciones locales sean para jóvenes. Entonces en Manzanillo van 3 jóvenes de cajón por la cuota joven y de las 16 diputaciones, 5 van para jóvenes también. Entonces, ¿a qué nos obliga todo esto? A empezar a generar cuadros que en realidad sean competitivos para la sociedad, que en realidad sean atractivos para la ciudadanía y en el Partido Verde le estamos entrando de lleno este tema, sin descuidar la parte social, pero la formación, la capacitación, en realidad tener gente, tener jóvenes que estén cercanos a la gente, que puedan emular en cierta forma a nuestros grandes liderazgos como la senadora Gabriela Benavides, como Virgilio Mendoza, nuestro precandidato, estamos entrándole de lleno a este tema y yo creo que los jóvenes verdes van a dar muchísimo de qué hablar en este año 2021. Maestro Horacio, usted con la experiencia que tiene tantos años en el periodismo, tantos años en el análisis político, ¿cree que podría haber una buena participación de los jóvenes en la política? Bueno, yo creo que en los últimos años hemos visto la incidencia de los jóvenes en el ámbito político y a mí me preocupa bastante que se les trate como un sector y que se les conceda como un derecho por el solo hecho de ser jóvenes, un espacio. Yo no estoy de acuerdo en eso, tampoco estoy de acuerdo en la equidad de género, no porque sea misógino ni porque la repruebe. Creo, soy un convencido de que los cargos públicos, los cargos de elección popular deben ganarse con méritos, con preparación, con fortalezas de intelecto, de formación profesional, por muchas otras razones, por capacidad, por liderazgo, no porque tengas el sexo femenino te debemos regalar una candidatura, no porque seas joven te vamos a regalar un espacio. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que no es México una nación donde debamos poner en práctica tantas tendencias que han venido afectando los procesos democráticos. Si ustedes ven en el mundo no se observa tanto. En los Estados Unidos no hay esas cuotas de poder. En Europa no existen esas cuotas de poder porque eres mujer o porque eres joven. Ahora hasta porque eres homosexual, que para mí es una forma de discriminación el hecho de decir, te vamos a dar una dirección o te vamos a dar un espacio porque eres homosexual. Por favor. O sea, lo sigues etiquetando. Lo sigues etiquetando y esa es la primera forma de discriminación. Entonces yo creo que no se deben merecer los cargos, ni por la edad, ni por el sexo, ni por el género. Pues en ese sentido, a mí me alegra mucho que haya jóvenes participando y celebro que haya jóvenes preparados. Me consta la preparación, el talento, la cultura, la gran visión que tiene Carlos de la Peña, miembro además de una familia muy querida de manzanillenses. El doctor de la Peña es su papá, el doctor de la Peña es su abuelo. Unas familias muy arraigadas con una gran identidad porteña. En ese caso lo celebro. Pero cuando nos ponen a cualquier pendejo porque es joven, pues como que yo no estoy de acuerdo y veo con mucha inquietud, con bastante preocupación, que se siga trabajando en ganar espacios en razón de esos intereses de grupo. Porque entonces se crean tribus que afectan los procesos democráticos y que lesionan la eficiencia, la eficacia de quienes deben desempeñar cargos públicos. Es decir, ponen a un joven porque le tocaba y porque es joven no más, aunque sea un pendejo. O ponen a una mujer sin mérito, sin capacidad y sin fortalezas nomás porque es mujer. Entonces no debe tratarse por esa forma o en esa forma el desempeño de los cargos públicos. Creo, soy un convencido de que la mejor manera de impulsar a la gente es valiéndose de su capacidad, de su talento, de su preparación, de su formación, de sus gestiones, de su liderazgo, de sus cualidades. Eso es algo que yo dejo en claro. Y los partidos políticos se alejan realmente de esas acciones de las que estás hablando porque hubo partidos políticos... Bueno, porque así lo dice la ley ya. Sí, porque así lo dice la ley. Pero además hubo partidos que hasta sortearon los puestos. Sí, en la elección pasada hubo una rifa por una regiduría. Lo hizo el PRI. Y le dijo a alguien que era un desconocido y entró en la fórmula. Por cierto, fue la fórmula del PRI. Estúpidamente dijeron, vamos haciendo en una jícara un puño de papelitos y el cabrón que saque el premiado va a ser regidor. Y así fue, ahí perdieron, por cierto. Fue en la fórmula que iba a decir... Pero también lo hizo Andrés Manuel López Obrador en Morena. También hubo sorteo de candidatura. Es una falta de respeto para la gente pensante y para el ciudadano que busca que lo representen individuos preparados. Yo le apuesto a la preparación, al liderazgo, a la capacidad personal, a las virtudes personales. Eso es lo que debemos observar los ciudadanos cuando votamos. A mí me invitaron en la... Que no te inviten por la categoría de jóvenes. No, pero es que es politólogo además. Sí, así es. Cuando en el Congreso del Estado estaban platicando esta nueva iniciativa o esta reforma a la ley electoral, invitaron a los representantes jóvenes de los distintos partidos. Yo estuve en esa mesa de diálogo. Y no querían que fuera hasta los 29, como manda nuestra Constitución. Querían homologarlo con los criterios de la ONU, porque la ONU dice que hasta los 35. 35 años. Y es cuando se considera que hay ya la madurez absoluta, necesaria. Entonces había por ahí esta disyuntiva de que querían que fuera hasta los 35, al final quedó hasta los 29. Y coincide en cierta manera de que los jóvenes tenemos que entrarle por el espacio. Tenemos que entrar de lleno a ganarnos el lugar, pues. No tanto que en automático se le otorgue. Si bien es un gran incentivo para todos los jóvenes, incentiva también la participación de todos los jóvenes, que hoy en día es difícil en ciertos sectores encontrar jóvenes que quieran lanzarse, que quieran participar, que quieran entrar de lleno a la vida pública. Esto ya marca por regla que los jóvenes tengan que ir. Pero coincido en que los jóvenes no tienen que quedarse esperando y debe de ser más calidad que cantidad. Exacto. Entonces, yo he platicado esto con distintos jóvenes. El hecho de ser joven no nos garantiza ni siquiera ni capacidad, ni inteligencia, ni una forma correcta de hacer las cosas. Porque también hay jóvenes viciados. A mí me daría muchísima tristeza, y no es porque me jacte yo de estar en una posición moral superior, me daría muchísima tristeza de ver jóvenes que se vicien en el camino. Porque somos toda una generación que va enalbolando un discurso. Una generación que está entrándole de lleno a cambiar las cosas de cierta forma, meterle una cierta marca distinta. Entonces, imagínense que de buenas a primeras, jóvenes que tengan la oportunidad de frauden, se llevan entre las patas al movimiento que se supone llega fresco, puro, renovado, con nuevas intenciones. Entonces, yo sí creo que hay que ganarse las posiciones a base de trabajo, de reconocimiento en las calles, con la gente, y de trabajo en sus comunidades, en sus colonias. Pero bueno, está esta legislación, y yo creo que vamos a ser muchísimos jóvenes en la boleta. Así es, me encanta, fíjate que algo que estuvimos revisando constantemente en tu perfil es que eres una persona que le apuesta a la política. Sí. Eres un joven de Manzanillo, veinticuán. Cinco, recién cumplido, cinco de enero. Veinticinco añitos. Capricornio. Capricornio. Veinticinco añitos, y que te hemos visto bastante activo, te hemos visto buscando soluciones, dando respuesta a ciertos sectores. Y me llama mucho la atención porque hay muchos jóvenes también que al principio, que se vienen las campañas electorales, aparecen, pero luego se esfuman. Y sin embargo, te hemos visto a ti ya muchos años más atrás. Esas aves de paso son precisamente gentes que no tienen capacidad, que recibieron una oportunidad y no la aprovecharon. Les dieron un cargo que no merecían, que no supieron desempeñar, y luego se esfumaron. Entonces, esa es la importancia de no permitir las concesiones. Yo estoy en contra de las concesiones de género, de las cuotas de género, de las cuotas de edad. Se debe, como bien dices, Carlos, procurar que lleguen a los cargos públicos gentes cada vez más preparadas. Eso es algo sustancial. Miren ustedes los cabildos. Llega gente que de veras, eh, a mí me da vergüenza que digan que me representan, porque no me representan. Quien no tiene la capacidad, la formación intelectual, ni siquiera saben cuáles son las facultades que tiene un regidor. Y están de regidores. Yo recuerdo los viejos tiempos del PRI, cuando había un sector obrero, un campesino y un popular, y entonces llegaban cada tipo pintoresco a ocupar cargos públicos, o en el PAN, porque Silana era poderosa y ponía a su comadre, o a su ex empleada doméstica de regidora, ¿sí? Lo vimos muchas veces, y lo seguimos viendo. Entonces, hay que combatir esa tendencia hacia las tribus, ¿no? Las cuotas tribales vergonzantes, vergonzosas, que nos afrentan porque nos malrepresentan y nos dejan en ridículo. Entonces, yo aplaudo que en este caso, en el que nos ocupa de Carlos, pues sea un joven preparado, con talento, con méritos propios. Pero cuestiono, ¿cuántos van a ser así? ¿Cuántos del verde van con esa buena estrella, no? También en el verde de cada gañán, que, por Dios, empezando por la líder estatal, Gabriela Benavides es terrible, nefasta. Una política muy, muy, muy deficiente en su desempeño, en su trato con la gente. Y es un lastre para mí, para el Partido Verde, para Virgilio mismo, para el proyecto de ustedes. Pero tiene otros cuadros. Yo respeto mucho a la senadora Gabriela Benavides, a Virgilio Mendoza, son dos personas que me han recibido con los brazos abiertos siempre. Y les he aprendido muchísimo. Ahorita que comentabas, en el 2018 tuve la fortuna de incorporarme a la campaña de nuestro precandidato Virgilio. Y, pues, en ese entonces, uno tiene la teoría, uno se mete a los libros, izquierda, derecha, ideologías. Ajá. Pero no es lo mismo que estar en tierra, que estar en campaña. Entonces, en este caso, empecé a aprender ya política territorial. Y creo que eso nos ha ido forjando poco a poco. Tuve el gusto de conocerlos ustedes durante ese tiempo. A Horacio, que le agradezco mucho. Él fue quien me dio mi primera oportunidad en un periódico. Una de mis pasiones también es escribir, ser columnista. Canalista. Le he entrado más al lado político últimamente. Pero me encanta escribir. Y aquí el maestro fue quien me abrió las puertas. Entonces, ya llevamos tiempo entrándole a muchos temas. Es muy difícil entender el término de la política, ¿no? Muy difícil. Muchos lo asimilan como hablar de política es hablar de un partido, hablar de corrupción, hablar de compadrasgos, beneficio para unos cuantos. Es que, precisamente, esas cuotas de poder han dificultado el ejercicio de la vida política. Y han convertido a esta en el botín de grupos, de tribus. Y mencionaba Horacio la política revolucionaria. Que en tiempos de Plotar Curias Calles, la CTM, la CNC, la CNOP, etcétera, que era disciplinar a todos. Así es. Y cada quien repartía sus cuotas. Y regalar a los escurranos tutanos. Gremios, donde se daban las candidaturas, la típica, la famosa frase, del que se mueve no sale en la foto. Por ejemplo, si no te disciplinabas en ese entonces, no tenías cabida. Creo que hoy ya los tiempos van cambiando, pero seguimos arrastrando muchos lastres, como dice el maestro Horacio. Entonces, ¿a quién le toca? A nosotros. Yo creo que sí es necesaria, ahora sí, el relevo generacional en la vida pública. Yo estoy de acuerdo en eso. Simpatizo con la idea de que ya los que ya ocuparon cargos públicos más de cuatro veces, para mí, los políticos deben tener una vida útil máxima de 15 años. A los 15 años, que les vaya bien, dedíquense a otra cosa, pongan un changarro, vendan placer, o vendan jícamas, o vendan pepinos, pero ya no andan estorbándoles a los jóvenes. Quienes ya estuvieron en la vida pública más de 20 años, más de 15, ya no deben participar. Hay gente con un gran talento, con una gran capacidad, pero quien ha ocupado ya cinco elecciones en la vida pública, ya no debe estar en el ejercicio del poder público. Pero también hay que reclamar que quienes aspiran siendo jóvenes tengan capacidad, porque no porque ya se van los viejos, vamos a dejar que llegue una bola de muchachos pendejos. Exacto. Y es que los dirigentes de los partidos deben tomar en cuenta esto, es decir, tengo tres jóvenes que tengo que incluir en las fórmulas, pero ¿cuáles jóvenes voy a incluir? Sí, pero aquí el problema es que los líderes de los partidos y los políticos viejos no crean cuadros a propósito, no permiten el crecimiento de nuevos valores con toda la intención perversa y malsana de seguir siendo ellos los dueños del pastel. ¿Esa es la intención? Fíjate, algo que estamos viendo hace unos momentos, estas imágenes en donde se ven acciones que ha hecho Carlos de la Peña, si se fijan, son acciones no de ahorita, son de mucho tiempo atrás, y que no solamente es ir a entregar un papel, un panfleto, sino es ir, ver la problemática, buscar una solución y sobre todo acción. Bueno, eso es lo que han estado haciendo, eso es lo que, pues, en este caso, la gente del Partido Verde ha estado impulsando con los jóvenes que tomen acciones, por ejemplo, vemos que estaban ahí pintando algunas calles, ¿qué era una casa? En una rehabilitación de espacios públicos, en Colima, fue... Es que Virgilio Pendoza se basa en el Chavarín, me parece. En el Chavarín, en la zona rural. Sí, le hemos entrado a todo, rehabilitación, acopio... Afectados por... Ahí está, con mi jefe, con Cristina. ...por Hernán y todo eso, las lluvias. Sí, 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 no, hemos trabajado, hemos hecho un gran equipo de jóvenes que le estamos entrando de lleno a todos, a todo, y a este, un programa para los niños que se quedaron... Padrinos por la educación. Padrinos por la educación, que aquí fue, de hecho, en la Cigualteca. ¿Por qué Carlos de la Peña? ¿Por qué Carlos de la Peña? Porque Carlos de la Peña ama profundamente a su tierra, que es Manzanillo, Vicente Guerrero 180, mis orígenes de mis dos padres, posteriormente en el barrio 4, y de aquí es mi familia, la tienda del Trébol, en el centro, de mi abuelo en paz descanse, Fernando, y de mi abuela Elsa, que aquí vive en la delegación Las Brisas, mi abuelo, uno de los primeros dentistas en Manzanillo, mi padre en paz descanse, odontopediatra, en Manzanillo, en la Avenida México, al lado del Jardín de Niños, mi tía abuela, en la Avenida, en la calle Ingenieros, tengo arraigado... Sí, lo sé. Manzanillo. Yo amo Manzanillo, amo mi tierra, me gusta mucho estar aquí, disfruto mucho ir a cortarme el pelo al Apolo 11, disfruto mucho hacer cosas que caracterizan a los manzanillenses. ¿Qué quieres hacer por Manzanillo? Yo quiero darle a Manzanillo esta ya diferenciación de que también podemos ser un lugar político, que también podemos ser un municipio donde se tomen decisiones políticas de altura, donde vayan emergiendo estos cuadros con ideas frescas, nuevas visiones de cómo ponerle su sello aquí a Manzanillo. Hoy he desayunado con un amigo y me decía, es que yo no entiendo por qué no podemos hacer un malecón turístico en Miramar, por ejemplo. O yo no entiendo por qué el puerto se comió a la ciudad y por qué ya no le podemos dar más al municipio. ¿Por qué solo es puerto, puerto, contenedores, importaciones, exportaciones? Eso es lo que nos mantiene activos comercialmente hablando. Pero creo que el municipio de Manzanillo en sí tiene mucho que dar en este aspecto. Entonces, cuando este relevo generacional se ve de personas que en realidad vean por Manzanillo, de personas que en realidad tengan las necesidades aquí en la cabeza, con las necesidades que vayan a las colonias y las recojan y sepan qué necesita cada colonia, ahí es cuando yo creo que ya nos vamos a sensibilizar un poco de que Manzanillo no solo es el bulevar costero, de que Manzanillo no solo es la Elías Zamora, Manzanillo es las juntas de abajo también, Manzanillo también es el Chavarín, Manzanillo es también Camotlán, Manzanillo es Veladero también. Entrarle de lleno a que haya en realidad esta sinergia entre todo Manzanillo, no solamente las partes vistosas, sino generar en realidad, en el caso de los regidores reglamentos, en el caso de los diputados legislación, en el caso de los presidentes acciones ejecutivas para lo que platicábamos en la sobremesa, políticas públicas enfocadas a cada grupo poblacional, adultos mayores, discapacitados, etc. Entonces, yo creo que Carlos de la Peña aportaría una sensibilidad social, un arraigo, una identidad con Manzanillo y con toda su gente y pues sería un honor para mí honrar a mis generaciones tanto de abuelos como de padres y ya yo la tercera generación que hemos vivido aquí. Manzanillo me ha dado todo. Mi madre, 23 años en el puerto, en la Administración Portual Integral, en el área de ecología. Mi padre dentista, todo lo que he tenido en mi vida ha sido por trabajo producido en Manzanillo. ¿Qué me queda a mí? Yo quiero devolverle algo de eso a Manzanillo. con buenas gestiones, con honradez, con honestidad, con en realidad preocupación por mi gente. Entonces, personas como yo buscan un espacio para demostrar. En caso de no demostrarlo, que la gente misma sea la que te lo señale. ¿A qué aspiras? Yo creo mucho en los procesos. Sin mencionar nombres, creo que la falta de experiencia no te puede llevar a decir yo ya quiero ser gobernador o yo ya quiero ser presidente municipal o yo ya quiero ser esto. Yo sí creo en una, que hay que tener humildad y saber dónde estás parado. Te creas lo que te creas o sientas que las puedes de todo, estar bien concentrado en tu realidad y aspirar en procesos, en el escaloncito vaya. Entonces, yo creo que por ahí va. Todavía no son tiempos decisivos, faltan algunos meses, pero bueno, estamos trabajando mucho para representar a los manzaniñenses, pero sí quiero hacer énfasis en que creo en los procesos. Creo en el caminito, poco a poco. ¿Por qué no tendría yo tablas para decir, por ejemplo, quiero ser diputado local? ¿Dónde está tu trabajo? Ahí ya nos está respondiendo, quiere estar en el cabildo. ¿Dónde está tu trabajo para representar a un distrito? Por ejemplo, yo no me aventaría eso todavía porque no tendría yo cómo llegarle a un distrito y decirle, ¿saben qué? Voten por mí porque aquí está mi trabajo. Pero, si te pruebas en niveles un poco más acorde a tu edad, acorde a tu capacidad, acorde a lo que has trabajado y demuestras que sí puedes, que eres un servidor público con resultados, con trabajo, que no va y se presenta dos días y luego nunca lo vuelves a ver, ahí ya la gente te dirá, bueno, yo quiero a Carlos de la Peña para esto, otra vez, me gustó su gestión aquí, lo quiero acá. Entonces, yo creo que acción-reacción en base a resultados. ¿Qué proyectos te mueven para Manzanillo concretamente? Que me dices, a mí me hace falta ver esto en Manzanillo, esta obra, este proyecto hay que desarrollar, esto queremos hacer, esto vamos a buscar. Yo creo que entrar al tema de movilidad y el tema de turismo. Creo que esta ciudad se presta mucho a ser una ciudad donde podamos tener una ciclovía, por ejemplo, una ciudad donde la gente anda en bici, probar distintos medios de transporte, copiar o por lo menos emular ideas de otros lugares donde han sido exitosas, entrarle de lleno al turismo, porque yo creo que también tenemos un rezago ahí turísticamente hablando, porque no ha sido por X o Y circunstancia, bueno, sí, está identificada el puerto, somos el tercer puerto más importante de Latinoamérica por más que suene repetido este discurso y el primero a nivel nacional. eso nos indica que el puerto es el principal, lo primero que dices es Manzanillo o el puerto de Manzanillo. Pero el motor económico. El principal motor económico del Estado y uno de los del país también. Exacto. Entonces, entrarle por ese lado a no desatender las otras cosas que no solo son el puerto, el problema vial también que generan los trailers, etcétera. O sea, yo creo que los dos ejes fundamentales que yo, bueno, tres podría decir, el centro histórico también de Manzanillo puede dar muchísimo, entra dentro del turismo, pero el centro histórico también, la cultura también, bibliotecas, etcétera. O sea, acceso a la cultura en Manzanillo mediante distribución de libros, librerías, bibliotecas, actividades culturales, etcétera. Cuestiones que yo creo que el manzanillense atesoraría muchísimo, pero que tal vez no hemos tenido todavía ese impulso de parte de un gobierno estatal que se fije en las necesidades también de los manzanillenses en cultura, en turismo y en movilidad. Me parece que esas son las grandes lecciones. Tenemos un gobernador mal calificado, reprobado social y políticamente. ¿Cómo te ves frente a él en esta campaña que viene? Van a hacer oposición, ya no van a jugar el verde con el PRI, ahora van desde la oposición a buscar posiciones. Entonces, ¿cómo ves al gobernador? Bueno, yo veo al gobernador efectivamente un gobernador que tiene una baja aprobación, un gobernador bajísimo que tiene por ahí un poco de esta, este distanciamiento con los ciudadanos, entonces, ¿qué hace falta? y necesitamos un gobernador que esté cerca de la gente, que visite las colonias, que esté al tanto de las necesidades. Necesitamos un líder político. Entonces, me parece que el perfil ideal para ello es una persona que tenga probada su capacidad de estar cercano con la gente, de atender las necesidades, de practicar esta tal llamada política de resultados, de acción inmediata y alguien que esté, que sepa perfectamente las necesidades de la población. Entonces, yo creo que la siguiente elección se va a tratar de qué gobernador es más colimense, qué gobernador quiere estar aquí en su estado, qué gobernador quiere pasar por las colonias no una vez, o sea, tener una agenda en realidad específica para atender las necesidades porque quien, las necesidades de la población no soy creyente de que lleguen en un folio, en un documento, ya nos toca uno de manzanillo, en una carpeta, o sea, yo no creo eso, un informe, hay que escuchar, hay que caminar las colonias, entonces yo creo que nuestro precandidato Virgilio Mendoza es quien reúne todas esas cualidades para poder llegar a ese puesto. Estamos conversando con Carlos de la Peña y bueno, ese joven del Partido Verde de cómo visualiza la política y de lo que viene para este proceso. Antes de hacer otros comentarios respecto a lo que puntualizaste, agradecemos a los seguidores, a quienes están en Plataforma Informativa y Poder Informativo, Jairo dice que la política es dar soluciones de manera diplomática a la sociedad, es la máxima preparación del ser humano. También agradecemos a Ante Comana, Juvenal Martínez Sánchez que nos está siguiendo la transmisión, gracias, es excelente, te mando saludos Maestro Horacio, saludos a todos. Saludos, Juvenal. La joven también, Itzel Campos, saludos al líder. Saludos líder. Para Carlitos. Compañera y amiga. Muchos comentarios que están llegando, Zoraida. Saludos a la regidora Janet Gutiérrez Quintero que nos está sintonizando, que nos está viendo, muchas gracias regidora. Mucha enviadora. La mejor regidora del cabildo porteño de la bancada de Morena. Janet Gutiérrez. Bueno, hace un momento mencionaste, Carlos de la Peña, algo interesante que me hace recordar a la actual presidenta, decías tú de traer modelos de otros lugares para ponerlos en práctica. Lamentablemente, Griselda Martínez se fue a lugares más jodidos que Manzanillo y trajo proyectos que la verdad Cuba y Colombia ni los cristalizó. Ni los cristalizó. Un modelo comunista, no burdo. Socialista. Se trajo los folletos. Sí se trajo los folletos. Pero no los aterrizó. Entonces me acuerdo cuando decías, creo que tú lo comentabas Horacio, de que yo hubiera querido que siguiera el modelo de Londres o de Guadalco, de Inglaterra. De Canadá. De Vancouver. Los servicios médicos europeos. Yo añoraba con que Manzanillo se pareciera a Vancouver, no a Medellín, Colombia, no la chinga. Entonces, sí es importante, sí es importante conocer y traer lo mejor para poderlo poner en práctica. Porque Luis Hernán Martínez se fue de boca y bueno, lo gritaron los cuatro vientos. Que ya se sabía manejar la seguridad. Hay un viejo que dice que el que ha nacido en Petate ya viene eructando a Tule. Es muy difícil que la gente cambie si no tiene una formación, si no tiene una visión de estadista. Si tú te has desempeñado y te has desarrollado en un ambiente mediocre, vas a ser mediocre y vas a aspirar a que si eres gobierno sea mediocre medio mundo. Claro. Busquemos mejorar el estándar de vida de los manzandillenses, no igualándonos a comunidades latinoamericanas subdesarrolladas, sino a países y a ciudades de primer mundo. Eso les hace falta a Manzanillo porque tenemos, como bien dijo Carlos de la Peña, un puerto de primer mundo. ¿Sí? Les voy a platicar una anécdota. Tenemos que tener un gobierno de pensar de pensar de primera y no de cuarta. Vino un embajador africano y conoció a Manzanillo, estaba sorprendidísimo de la pujanza del puerto comercial y luego nos decía ¿y la ciudad? Bueno, la ciudad es esta. Esto es la ciudad, imagínense, esto es la ciudad, sí, esta es la ciudad. Y un museo, no hay museos. Un teatro, no hay teatros. O sea, yo sigo esperando la Amlópolis prometida por Griselda Martín, porque, insisto. Ya no alcanzó, mi hermano, ya no alcanzó. Por cierto, ya se va, la semana próxima se va. Dicen así, pero ¿a dónde se va? Si quiere reelegirse. Si no la quieren en ningún lado y tremendo berrinche hizo porque le dijo Indira, oye, espérate Griselda, tú la verdad me afectas en la campaña. Sí. No me ayudas. Le están buscando que se vaya por la vía plurinominal para que no esté en la campaña es un lastre para los candidatos de Marena, pero yo creo que sí tiene seguidores, dentro de lo que cabe, tiene algunas obras positivas, muy escasas, pero hay, me parece que ha sido una alcaldesa con cierta tendencia al cuidado de algunos sectores ciudadanos y algo que yo no le puedo regatear ni nadie puede discutirle es la honradez en el manejo administrativo de la función pública. Miren, por ejemplo, yo estoy conocedor porque conozco los documentos de que es el único ayuntamiento o el primer ayuntamiento que no le debe un centavo a la dirección de pensiones del Estado, al Instituto de Pensiones. El ayuntamiento de Manzanillo es el único que va al corriente al 100%, que ha pagado puntualmente sus deudas y que maneja con transparencia esos compromisos que muchos ayuntamientos fueron dejando, pero políticamente Griselda es terrible, es una persona de poco tacto, es imprudente, es rijosa, es problemática, es conflictiva y eso le afecta socialmente. Yo creo que eso le va a ayudar a otros partidos a que... Porque aquí los mayores afectados son los ciudadanos. O sea, llegas con un... con una aprobación histórica del presidente de la República, con una legitimidad, eres presidente legítimo y constitucional, ambos, pocos lo logran, Calderón no fue legítimo, fue constitucional, etcétera. Entonces, llegas con esta ola, con todo a tu favor, hay una gran decepción, porque ahí es donde te das cuenta que no es lo mismo el voto parejo, no es el mismo funcionamiento. Y dirás tú, por ejemplo, programas federales, programas de apoyo, esos son del gobierno de México, no son implementados por la presidenta de aquí. Entonces, hay ciertas adecuaciones que yo creo que en su momento faltó autocrítica y implementar este sello característico de esta gestión que yo, a mi particular punto de vista, no lo encontré. Es insensible. Yo encontré un trienio de ocurrencias. Claro. Un trienio de ocurrencias. Falta de un estadista. Un estadista, un político de carrera. Y alto sentido social. Es una mujer, no es política, Griselda no es política, no es política, es una mujer con un cargo público que sale de un lugar donde vendía tornillos y cemento y se va a ocupar la presidencia municipal del ayuntamiento más complejo del estado donde tienes que conciliar los intereses de un puerto pujante, creciente y en constante progreso con los de una ciudad rezagada, abandonada, golpeada por ese progreso portuario que la rejola. Bueno, lejos de conciliar esos intereses y de aprovechar la experiencia invaluable de dos exalcaldes que tienen en el cabildo, ambos brillantes, ambos talentosos, ambos sensibles con la gente como Marta Sosa, una mujer intachable por donde me la pongan a pesar de que los chairos, los fanáticos y los pendejos la menosprecian y la juzguen, Marta es una mujer de un nivel superior en lo personal, su talento, su cultura, su formación, su honradez son indiscutibles. Por otro lado, Virgilio que fue dos veces alcalde, que ya fue diputado federal, pues ella debió haber sentado a los dos y aprovechado la experiencia, no agarrarse del fanatismo López Obradorista y golpearlos y atacarlos y menospreciarlos y denostarlos, sino aprovechar la experiencia, oigan, ayúdenme, vamos haciendo un buen gobierno los tres por bien de Manzanillo, como dice ella, por amor a Manzanillo debió haberse sentado con los dos exalcaldes y haberles pedido consejo, haberles solicitado su asesoría, su auxilio y con eso habría obtenido los votos en todas las iniciativas, las propuestas dentro del cabildo, pero no, es una mujer de piedra y garrote. Porque para eso es la política para construir. La política es para construir, no para destruir. Bueno, y ante este panorama que estás observando, digo, a ti como joven te sirve de experiencia, digo, bueno o mala, tú estás observando el desempeño de una alcaldesa que tiene pues muchos puntos para criticar por su mal desempeño y mal calificada y entonces es donde ustedes dicen, bueno, ¿por dónde me voy a ir? ¿Qué debo aprender? ¿Y cómo debo desempeñarme en el cargo? Si es que ocupas una regiduría, si es que ocupas una diputación, digo, ahí está el ejemplo, ¿no? O lo sigues o no lo sigues. Yo creo que en el 18 nos dimos cuenta de que esta ola que arrastró el presidente de la república con toda su popularidad y legitimidad llevó a muchas personas a cargos de elección popular, a ganarlos. Hay anécdotas de personajes que no sabían ni que iban en carretera y les marcaron y dijeron, este, ganaste, eres diputado, eres regidor, lo que sea. Ganaron la lotería sin comprar boleto. Entonces, ellos tuvieron tres años de crédito total para llegar y decir, bueno, sí, vine en la ola, pero aquí está, estoy chambeando. ¿Crees que ahora con este panorama que estás observando les vaya a alcanzar a los demás partidos para decir, ya ven? Yo creo que va a ser una elección muy cerrada. El cambio no es. No creo que haya otro fenómeno, lo vimos ya en las elecciones en Hidalgo y en, no creo que otro estado, pero Coahuila, ya hubo ahí ciertos movimientos, hay todavía una popularidad muy destacable del presidente de la república, el presidente quiere gobernanza, quiere ambas cámaras, quiere sacar adelante su proyecto de la cuarta transformación. Y que ahora le preocupan más las cámaras. Y son muy importantes las cámaras, porque ahí es donde pasan las iniciativas para que su proyecto se consolide, constitucionalmente hablando. y me parece que quienes tuvieron oportunidades en el ámbito local van a topar con pared en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque tuvieron todo este crédito, tres años para trabajar. Pero bueno, hay quienes de la 4T, 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 discurso, reproducir las conferencias mañaneras, no sé, muy montado a nivel federal, vaya. Bueno, es que fueron muy pendejos la mayoría de los que... Pero ¿dónde está tu marca personal? Lo estamos viendo en Colima con este muchacho Alí Babá Parra y sus 40 ladrones Vladimir, ¿no? Muchacho que no supo aprovechar la excelente, la extraordinaria plataforma política que sin merecerlo le regaló el presidente al ganar. Porque yo sigo viendo un presidente congruente en sus decisiones, ¿eh? Sí. André Manuel López Obrador ha mantenido firme su proyecto de beneficiar primero a los pobres. Ahí excelente su desempeño. Hay errores naturalmente en la toma de decisiones, hay desbarres políticos, hay resbalones administrativos, lógicos, en quienes están aprendiendo a gobernar, porque aunque el presidente fue ya jefe de gobierno, está aprendiendo a gobernar, tiene experiencia legislativa, pero fue oposición, le tocó ser avasallado. Ahora que tiene tanto poder, el presidente avasalla sin resabios y también lo hace sin prudencia, pero creo que dentro de lo que cabe está haciendo un gobierno que le responde a la gente más vulnerable, a la gente que más necesita el respaldo y eso es ahora sí valioso. Por eso, en el proceso electoral que viene, creo yo que el presidente va a conservar la mayoría de las cámaras, creo que va a mantener la hegemonía de su proyecto político, solo por esta vez, porque los errores de Morena van a desbarrancar el proyecto Andrés Manuel y en el 2024 van a perder la elección, es lo que yo creo. El presidente tiene un gran proyecto social, le ha entrado como pocos a las comunidades, a la gente vulnerable, en situación vulnerable, el presidente se preocupa por... El duplicar el salario mínimo es algo plausible, o sea, triplicarlo en muchos casos. Las pensiones adultos mayores, etcétera. Yo de viva voz he escuchado mucha gente que está muy agradecida, el presidente está enfocado en sus gobernados, en los mexicanos, tiene una amplia concientización social. Fíjate que, algo que, perdón que te interrumpa Carlos, últimamente estuve en esos últimos meses, o mejor dicho, desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, yo he observado mucha cercanía del Partido Verde hacia el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se tenía por ahí la sospecha de que iba a haber una alianza entre el Partido Verde Morena y el PT. Bueno, a nivel local tronó. Tronó ese asunto. Hemos observado mucho, por ejemplo, a la senadora Gaby Benavides que inclusive hizo, fue parte de ese comité especial para darla, para recibir al presidente. Entonces, ahí se habla de que hay mucha cercanía del Partido Verde y mucho apoyo del Partido Verde hacia el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. El Partido Verde ha sido aliado del presidente legislativamente hablando. Legislativamente hablando, Ha acompañado al presidente en sus iniciativas que ha mandado a las cámaras. Llegó siendo oposición en 2018. Sí, claro. Pero... Por nada se cerraba la... Pero a raíz de la evidente cercanía del presidente con el exgobernador Chiapaneco Manuel Velasco Coello, se fueron saltando las chivas, ¿no? Verdes y se hicieron morenas. Y entonces pronto estuvieron en el corral de Andrés Manuel y ahora ya se han abiertamente declarado seguidoras y partidarias del proyecto López Obradorista que a mí me parece positivo. Rompieron con los viejos esquemas y con las ataduras y con los atavismos con el PRI que eran terribles porque pues ya está de más decir las las tropacerías los abusos que se cometieron en el último sexenio del PRI como Peña Nieto entonces justo a tiempo el verde salta al barco de Andrés Manuel y sí son efectivamente aliados en las cámaras se han rasgado las vestiduras a favor de Andrés Manuel así es y entonces es algo que fortalece tanto al verde como a Morena pero ahora que hay un nuevo partido del presidente Fuerza Social por México el problema es que no se pudo en los estados homologar esta sintonía y armonía no supieron manejar legislativamente hablando porque no es lo mismo la cámara alta y la cámara baja y la gobernabilidad gobernanza del presidente López Obrador y los acuerdos y alianzas políticas en favor de sacar su proyecto de nación que lo que se diga en los comités locales sí entonces es ahí donde falta este oficio político que el presidente López Obrador lo tiene bien claro que es lo que sucedió en Colima la ruptura con el partido verde se dio en el ámbito local y en muchos otros estados en San Luis se rompió también en San Luis se rompió la relación aquí en lo local es la por ejemplo esa disparidad que hay en las dirigencias de Morena en Colima por ejemplo creo que en todos los estados hay un dirigente estatal Anodino y Huevón y bueno para nada como se llama Sergio Jiménez Bojado y hay un chiquillo gandalla sinvergüenza y tracalero Vladimir que preside un consejo por fuera de la directiva estatal o sea ahí es donde la vaya la ruptura se genera desde un consejo que se trepa sobre la voluntad de la directiva estatal había voluntad de Jiménez Bojado para hacer acuerdos con el verde y la rompe un consejo externo que anula lo que dice la directiva es una serie de inconsistencias que provocaron también una ruptura nacional que derivó el proyecto de Andrés Manuel en dos partidos Morena y Fuerza Social México y ahora en Colima el presidente tres candidatos bueno van a ser cuatro porque ya se derrajó el senador Padilla está en proceso de decisión anda rajándose porque el senador a huevo quiere ser candidato como dijo aquella a huevo de la chingada quiere ser candidato y ante este panorama Carlos de la Peña como lo observas digo tú vienes con una muy buena preparación académica te vemos con trabajo de campo como ves el panorama es decir porque tienes aspiraciones no no lo has dicho abiertamente pero obvio que tienes aspiraciones como ves el panorama político va a favorecerle al partido verde yo veo un voto muy competido muy divido como dice el maestro va a haber muchas coaliciones muchos candidatos que hagan suyo el discurso López Obradorista pero veo un área de oportunidad muy grande en nosotros como partido verde porque tenemos un gran liderazgo en Virgilio que es una persona que ha gobernado el municipio más importante del estado y en dos ocasiones es la segunda persona mejor más votada en el estado en el 18 por sí sola en alcaldías después de contendió con Andrés Manuel fue una diferencia de tres mil votos entonces me parece que tenemos grandes cuadros para competir y para resultar favorecidos en el 21 entonces va a haber muchísimos vaya muchísimas líneas discursivas pero me parece que esta elección ya va a ser más de experiencia el electorado ya se dio cuenta votar parejo en ocasiones no dar resultados o el voto de castigo o el voto de castigo si votos enojados también pero si analizas perfil por perfil me parece que en Virgilio tenemos una persona muy competitiva para ser un serio aspirante a la gubernatura del estado yo creo que es la segunda posición este el segundo gran round que se va a dar Virgilio con Andrés Manuel porque igual esta vez el presidente tiene por un lado a Claudia Yáñez Centeno con Fuerza Social México a través del senador Pedro Aces que encabeza el nuevo partido de Andrés Manuel Morena ha dejado de ser el partido del presidente eso es una ahora si que una tesis evidente el presidente está promoviendo a uno de sus hombres más cercanos para que dirija un partido nuevo que es el suyo y se está yendo de Morena a Fuerza Social México y está impulsando liderazgos con candidatos muy cercanos a él en el caso de Claudia Yáñez Centeno hermana del hombre más cercano al presidente César Yáñez Colimenses es una evidencia que el presidente está impulsando liderazgos cercanos amigos y por otra parte también sigue apoyando el proyecto de Indira Vizcaíno yo creo que aquí la gran guerra la gran batalla ahora si que la lucha política va a ser entre Indira y Virgilio eso es lo que yo veo ahí va a estar la pelotita si así es por ahí va la elección uno de los dos va a ganar la gubernatura Indira Vizcaíno o Virgilio pero los municipios locales claves ojo por ejemplo en el caso particular de Manzanillo la mala imagen que está dejando o el mal sabor de boca que está dejando Cristalda Martínez yo creo que es como lo dije hace unos momentos es lo que va a hacer o lo que va a permitir que los demás partidos no solamente el partido verde sino que repunte y los municipios con mayor número de padrón electoral que es Tecomán Manzanillo Colima y Villa de Álvarez hemos tenido sumas importantes en Villa de Álvarez el presidente Felipe Cruz en Colima también le estamos entrando en Tecomán tenemos al equipo Tecomano Carlos Íñiguez Saúl Magaña etcétera Enrique Orozco Miguel Becerra Manzanillo también tenemos una gran posibilidad de volver a estar en Manzanillo y de entrarle de lleno a esto que tú dices que es enmendar lo que se ha estado dejando de hacer y lo que se ha hecho mal también entonces me parece la ciudadanía está completamente al tanto y va por los perfiles ya Bueno de entrar no hay que perder de vista algo fundamental que es desventaja de Morena en 2018 Morena solo ganó cuatro municipios del estado cuatro de seis cuatro de diez perdón seis en contra obtuvo Manzanillo Armería Tecomán y Slavacán y tuvo dos municipios en manos del movimiento ciudadano Colima y Villa de Álvarez el centro del estado dos del PAN Comarla y Cuauhtémoc y dos del PRI Minatitlán y Coquimatlán es decir seis de los diez municipios estaban en contra de Morena aún con Andrés así es con Andrés Manuel perdió Colima y Morena y luego tenían mayoría en el congreso del estado con diecisiete diputados y terminaban con dieciséis de mayoría ahora son siete eso significa que han perdido fortalezas porque no supieron ejercer el poder frente a ese contexto muy delicado va a contender Indira que tiene para mí muchas fortalezas la mujer es la candidata mejor posicionada y es la que les va a dar la batalla al PAN y al PRI juntos con el PRD que ya no hay nada nomás es el membrete pero aquí crecen las posibilidades del partido verde por esas debilidades de Morena insisto ahora ya nada más tienen tres municipios porque Salvador Bueno el alcalde de Armería es virgilista es del verde o sea anda con el PT pues que es lo mismo que andar en la alianza por la fórmula por eso ahora ya es del PT simpatizante del proyecto hemos hecho gran equipo en Armería se acaba de sumar Arón Quizamá así es Chevio Mecina así es entonces hay muchas que se trata Chevio que era preísta conocidísimo profesor entonces insisto ya perdieron también Armería les quedan solamente tres municipios Manzanillo y Tecomán donde los dos alcaldes son muy mal calificados están repudiados Elías Lozano muy mal visto en Tecomán y Griselda en Manzanillo el único alcalde moranista bien querido es el de Islahuacán y tiene muy pocos votos que aportarle a una elección ahora entonces en esas circunstancias difíciles le entra Indira a la campaña sin liderazgo robusto va a llegar desgastada va a llegar muy desgastada la imagen aparte es tema de otro programa porque la vamos a tener así es vamos a tenerla aquí en breve y aquí vamos a con ella insisto que Indira en este momento Indira y Virgilio son los únicos candidatos que tienen peso para ganar vamos a esperar a que las circunstancias varíen posiblemente cuando ya se hayan registrado porque no hay que descartar que la diputada federal Claudia Valeria Yáñez Santeno tiene una fortaleza política indiscutible tiene fuerza y trae también la bendición presidencial es candidata del partido actual del presidente de Fuerza Social México entonces vamos a ver como están las cosas yo veo en gran desventaja el proyecto de la alianza PAN-PRI porque Meli Romero me parece una muchacha así como los monos de cera no se muevan y porque tiemblan yo no le veo posibilidades ojalá fuera la candidata Marta Sousa otro gallo les cantaba la experiencia la sagacidad y la formación de Marta pues son una plusvalía que está menospreciando el PRI vamos a ver cómo se define eso porque ya todos tienen candidato nomás el PRI y el PAN no se han definido no se han decidido hablan de una encuesta que ya sabemos que va a ser amañada que la candidata va a ser Meli Romero así como fue la de Morena está jugando la de la boca Marta es la verdad van a imponer a Meli van a decir que hubo una encuesta así como le hizo Mario Delgado con la candidatura de Morena así como impusieron a Indira así es pues aquí en los locales nosotros vamos a seguir de cerca el trabajo de Carlos de la Peña este joven que representa en el Partido Verde de las Juventudes y que es importante ojalá que continúes con este ritmo de trabajo Carlos porque los jóvenes merecen ser escuchados merecen ser tomados en cuenta que ya se quite la etiqueta de que los jóvenes solo sirven para para cargar sillas y pegar carteles yo creo que la juventud merece esos espacios si bien es cierto como lo dices por ley ahora deben ser incluidos en las fórmulas pero si debe haber trabajo acreditado si claro se hace de todo fíjate platicamos en el partido tocará poner sillas tocará poner lonas pero la otra parte también es importante no quedarte siempre eternamente en eso sino este capacitarte coordinarte con todas las áreas tratar de poner tu granito de arena ahí en las cuestiones políticas tomar el toro por los cuernos entrarle de lleno oye te gusta que te digan el niño verde de manzanillo no no tanto el niño verde fíjate se me hacen etiquetas pendejas no permitas yo lo tomo de juego pues pero más Carlos de la Peña a mí me encanta el apellido que represento también el Quirós a mi mamá a veces se enoja de que no no le pones el Quirós no menciono el Quirós pero el Quirós también es muy digo si bien es árabe el Quirós tiene mucha historia en manzanillo la tienda del trébol les digo mucho tiempo ahí mi abuela tuvo su tienda ajá y este mi abuelo también le corre le corre mi abuelo estuvo en mexicana o sea ajá tengo ahí este raíces que que me han dado mucho aquí en manzanillo y si te digo yo encantadísimo de ser conocido como peña a mí me hice peña todos mis amigos creció en manzanillo es de manzanillo en cargos de la peña bueno pues estamos entrando ya a la recta final del programa de esta emisión de a la cuenta de tres a lo dice quien pueda dejémosle el micrófono a Carlos y si ya siempre me gustaría que Carlos se dirija a los jóvenes digo para hay que motivarlo no si claro dirígete a los adultos a los adultos y a los jóvenes a los jóvenes decirles que también todo mundo tiene arreglo gracias o sea o sea quieres decir las estadísticas del INE no mienten y las del INEGI los que menos votan son los jóvenes los que menos participan son los jóvenes están ocupados en mil tandugadas pero ahora con tanto billete que han recibido los jóvenes menos votan nada más ya tienes seguro la bequita me voy a 4 mil 300 y fracciones lo que están dando a los jóvenes espero que me alcance la vida para llegar a ser pensionado de Andrés Manuel para el otro año ya para el otro año ya estás dentro ya casi en 20 años respeto para nuestro grío pueblo gato ya para el otro año no estamos puro joven aquí entran a la cuota joven los tres que les puedes decir precisamente a la gente madura la gente adulta para que den la oportunidad a los jóvenes decir miren ese soy yo o eso es el sector que yo represento que son los jóvenes a la gente adulta que ser joven no es sinónimo de experiencia ser joven no perdón ser joven no es sinónimo de inexperiencia ser joven también puede ser alguien muy capaz alguien que se ha visto estudiado alguien que conoce las comunidades alguien que tiene una sensibilidad social bastante arraigada entonces que nos den la oportunidad del beneficio de la duda de que claro que podemos y de no ser así recibir el reclamo popular recibir el castigo como no claro que sí pero que confíen en los jóvenes confíen en las nuevas generaciones que vienen empujando muchos tienen estudios en áreas relacionadas con la administración pública en derecho en economía en ciencia política etcétera o sea viene una generación empujando que creo que le puede dar una marca muy importante y un gran progreso a Manzanillo y el mensaje a los jóvenes que en los jóvenes que afortunadamente tengo el honor de cabezar junto con un gran equipo en el partido verde en la juventud verde tienen las puertas completamente abiertas ya sea si te interesa la política ya sea si en realidad te interesa el servir a la sociedad ya sea si te interesan los dos hay un vehículo para ambas ambas metas ambos lineamientos entonces acá tratamos de que depende de las necesidades de los jóvenes podamos adecuarle en realidad un lugar de participación entonces el partido verde es un partido que se fija mucho en los jóvenes que atiende mucho las necesidades de los jóvenes y que estoy seguro vamos a dar mucho de que hablar en las boletas electorales este año 2021 Horacio ¿dónde ves tú a Carlos de la Peña? a mí me gustaría verlo en el congreso pero dice él muy pronto no yo creo que ya está Carlos preparado tiene la formación intelectual la visión quizá no la experiencia pero sí la formación necesaria indispensable para ser diputado sin ningún tropiezo yo veo jóvenes brillantes fíjense en diferentes ángulos y partidos y tendencias por ejemplo veo un muchacho brillante talentosísimo en la izquierda creo que el único que se salva de toda la jauría de jóvenes que tiene Griselda Martínez el único rescatable ahí se llama Cristian Bolaños gran amigo un saludo un muchacho brillante intelectual culto talentoso con gran imagen honradísimo creo que es un muchacho que mereciera ser diputado contendió para ser diputado federal por el PRD con muy malos resultados porque el pinche PRD siempre ha estado como la chingada todos tras para atrás pero muchacho de gran talento que merece una oportunidad y no sé dónde lo tenga rejolado Griselda por celosa porque no le gusta la gente brillante al estilo Luzio Morán igualito que el 8 cuando los ve a brillar les da un periodicazo porque se agacha traía un muchacho brillante talentoso capaz en materia administrativa y con experiencia para hacer trabajos en la función pública estaba haciendo un gran papel lo está haciendo estaba brillando ya y lo aplacó a golpes que fue este muchacho Juan Manuel Torres Juan Manuel con grandes ideas brillante talentosísimo con un gran proyecto de gran visión para Colima y para Manzanillo y lo aplastó porque lo vio crecer políticamente es celosísima Cristian Bolaños es un ejemplo de eso Carlos Bejarano Bravo en el PRI muchacho talentosísimo gran amigo con una cultura incomparable con una gran personalidad también de familia muy querida de Manzanillo a mi me llama mucho la atención la chica me llama mucho la atención la chica que está en el partido verde una de cabello largo como se llama Andrea Alondra una gran amiga tiene un discurso tremendo una gran amiga muy capaz yo veo también también lo es muy joven a la regidora Janeth Gutiérrez Quintero con un gran discurso con una gran preparación con fortalezas también indiscutibles que puede dar mucho en política que todavía es joven porque es una muchacha entonces tú ves ese tipo de gente brillando y trabajando en el PRI creo que Gamaliel Aro tiene un buen discurso es un muchacho con buena preparación que se ha forjado solo también porque él no ocupó más cargo público antes que la Secretaría de la Juventud entonces viene impulsándose con trabajo y con muchas dificultades porque no lo dejaban crecer en el PRI acuérdense que tenían ahí unas cuotas de poder muy cerradas algunos actores ya bastante desacreditados tiene mucho que conciliar Gamaliel tiene mucho que conciliar yo creo que el PRI está muerto y sepultado desde ahorita pero digo hay gente con talento entre los jóvenes que bueno que el verde está privilegiando esa tendencia insisto no debe ser cuota de poder debe ser una tendencia está Jorge Benítez Martín del Campo un muchacho también brillante talentoso capaz Miguel Salvatierra bueno Mario López conoce como Pipis a mi me parece muy activo bueno creo que vale la pena impulsar gente que que le dé le dé sangre que revitalice necesitan todos los partidos sabia sangre nueva te gustaría verlo como diputado te gustaría verlo como diputado te gustaría verlo diputado del 13 porque quieren meter a Claudia Velasco por Dios esa mujer no ha levantado nunca la mano del cabildo mujer gris medioque obtusa bueno de verdad yo no me acordaba que era regidora no floreció esa plantita verde pero pero ese es el tema de otra gente eso que estaba si fíjate que a mi si me gustaría también en la parte legislativa tiene tablas el muchacho conoce el tema político es politólogo vaya a su edad ha tenido buenos aciertos lo hemos leído en algunas revistas en el periódico sus columnas pero ojalá y le den la oportunidad de algo mucho más que una regiduría yo lo veo en el cabildo no lo veo me gustaría que verlo en el congreso pero de acuerdo a lo que dice la ley más mujeres en el 11 12 13 y bavarón en el 14 cuántos años le hacen a la democracia y las cuotas de género bueno yo quiero mandar muchísimas gracias compañeros yo quiero aprovechar para saludar a Arturo Sánchez saluda también a los que nos dicen chayoteros Carlos Gámez a los honores a Jesús Manuel Ángela García Vicente Sánchez Díaz gran amigo él está con nosotros también así es Fernando nada gracias por tus comentarios y bueno pues muchísimas gracias Carlos de la Peña Javier Barragán no pues se pasó rápido la hora la hora la verdad que mucho muy productiva esta charla y si los jóvenes pónganse las pilas ¿no? ya porque ya escucharon lo que dice Horacio va a haber espacios sino cualquier joven sin talento solo por cumplir con la cuota me parece que sí es cierto hay que prepararse ustedes en el cabildo si no los dejan llegar al congreso a Cristian Bolaños a Carlos de la Peña a Carlos Bejarano y a esa muchacha imagínense que cabildo Carlos Bejarano está muy estudiado es de una familia muy querida de Manzanillo también entonces imagínense este tipo de talentazos en el cabildo y bueno qué bueno sería que ya se vayan la bonera el albañil el trellero sigan haciendo tandas sigan haciendo banquetas ya por favor es cierto zapatero tu zapato exacto muchos regidores de este cabildo efectivamente va a concluir y se van a ir a su antiguo oficio esperemos que no insistan en hacer política porque se han hecho pendejos agradezco el cíndico cínico por ejemplo mando un saludo al dirigente del PRI a Leonel Zulfacio Moreno gracias por seguir la transmisión lo vamos a invitar a ver que ponga fecha esta semana que viene a ver qué día quiere venir Saúl Fácil vamos invitando es cierto el martes hay una foto que compartimos él y el maestro Horacio en la biblioteca Julia Pisa cachetones por cierto usted por ahí muy guapo la política nos engordó la pandemia es la culpa del COVID oigan ya nos vamos muchísimas gracias Javier Barragán bueno pues nos vamos gracias por acompañarnos siga Plataforma Informativa y Poder Informativo denle like comparta para que siga creciendo este proyecto informativo que con mucho corazón estamos realizando y gracias a la señora Emma Ceballos del restaurante La Cigualteca recuerda está aquí en Las Brisas desde muy temprano desayunos comidas deliciosas las mariscadas en el segundo semáforo a la izquierda así es muy bueno todo a mí me encanta desayunar oigan porque los frijoles con queso de Emma son deliciosos lo mejor mira mira gran parte de esto es parte de los chiquititos aquí tienen su origen andale oigan también gracias Javier gracias a la producción gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y estoy a sus órdenes en la red social muchas gracias compañero muchas gracias muy buenas noches gracias a todos los que nos gracias a todos los que nos gracias a todos los que nos